¡Ay, ay! ¡Ay! ¡A ver! ¡Tienes que tirarla donde es! ¡Acta! ¡Así se tira! ¡No sé eso y no basta! ¡Anón grigáis! ¡No a mi turno! ¡Ay! ¡O Chaos! ¡Última oportunidad! ¡Ya! ¡Ya la siga! ¡Ahora estoy profesional! ¡Toma mi! Abusivo ahí a ese gordito Muy abusivo Ya, ya, Lee, ya No me voy a hacer esto Sí, Lee Corre, corre, corre Corre Está bien, está bien Está bien, está bien, ya ¡Ah, tu madre! No, porque le dejamos al oso cuidando No me he hecho nada Mamá, chichi, chichi Ya, oh Oh, qué mala